Los corazones rojos y blancos que ya se comienzan a ilusionar regla oriental Señoras y señores, Federico Lanzillota también en el duelo Allí se viene, arco occidental, armas, viene el duelo, le pegó ¡Gol! 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 ¡Ambateño! ¡Gol! 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 ¡Del rodillo! ¡Gol! ¡Gol! Deféndico universitario, el capitán Diego Armas Él tomó la pelota, el ocho del rodillo ¿Quién más? ¿Quién iba a ser si no era el goleador? En apenas ocho minutos que llevamos recorridos en Belavista Arrancó con todo técnico universitario Y la pelota que la tomó el capitán Diego Armas Se levanta la oriental de Belavista Va a cantar la primera El capitán, el capitán envía la pelota como el pez El capitán envía la pelota como el pez Al fondo de la red ¡Gol! 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 ¡Gol!